Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de Educación Socioemocional. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tienes, Aníbal? Te noto un poco triste. Ah, no, 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 nada, todo bien. Niñas y niños, ¿verdad que Aníbal tiene algo? ¿Verdad que se ve un poco triste? Pero ¿saben qué? Vamos a averiguar qué es lo que le está pasando en estos momentos. ¿Cómo creen que se siente Aníbal? ¿Verdad que sí se nota un poco triste? Mira, yo sé que tú tienes algo, porque tu expresión y tu cara me dicen muchas cosas. Recuerda que tú puedes decirnos qué es lo que estás sintiendo, porque este es un lugar y un espacio donde puedes sentirte muy tranquilo. Sé que tiene algo, pero está bien si por el momento no me quiere decir lo que le pasa. También es muy importante darle un espacio pequeño a las personas cuando no se sienten bien. Y sobre todo, entender sus sentimientos y sus emociones. ¿Y a ti qué te hace sentir triste? Bueno, a mí me entristece mucho cuando no puedo pasar tiempo con mi hermana. Es como si fuera mi mejor amiga. Actualmente vive en el estado de Morelos. Tiene mucho tiempo que no la veo. Y no he podido ir a verla para darle un abrazo. Sé que ella y todos nuestros alumnos y alumnas de este hermoso lugar de la República que nos están viendo, les puedo mandar con todo mi cariño a la distancia un abrazo muy cariñoso. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos hace sentir tristes a las niñas y a los niños. ¿Están de acuerdo? ¿Y a ti qué te hace sentir triste? ¿Y a ti qué te hace sentir triste? Me pone triste no ir a la escuela ni jugar con mis amigos. También me pone triste no ver a mis maestros ni a mis directores. Me pone muy triste que los niños sean golpeados y que violen sus derechos. Me pone triste que las mujeres sean asesinas y los niños que viven en la calle que se drogan y fuman. Y de manera personal, me pone triste que las cosas no me salgan como yo quiero. Y me deprime y me pone triste, muy, muy triste. La pérdida de mis familiares, yo lo viví con el fallecimiento de mis abuelitos. Pero sobre todo, me pone triste la injusticia. Gracias. Mi nombre es Valentina Itayetzi Bruna Capistrón. Y me pone triste no estar en la escuela, no convivir con mis maestros, no ver a mis amigos y amigas, extraño las clases de educación física y de inglés. Y aunque sé que esto es por cuidarnos, no me gusta estar encerrada. Mi nombre es Edgar Alfonso Alvarado Ellis. Y lo que a mí me hace sentir triste es no poder visitar a mis abuelitos, no poder visitar a mis primos, no ir a la escuela, no poder saludar a mis compañeros de la escuela. Hola, yo soy Mexi y lo que me hace sentir triste es que no obedezca a mi mamá y que llore. Y que mi hermano llore y que me digan enana. Hola, yo soy Esmunga Mika Mota. A mí lo que me pone triste es que a veces no podemos hacer las cosas que nos gustan o que nos apasionan. Por ejemplo, en este caso, por la cuarta... Hola, me llamo Meloni Jiromi. Y les voy a compartir lo que a mí me hace sentir muy triste. Cuando alguien llere mis sentimientos o pierdo una cosa muy especial. También cuando recuerdo a mis compañeros de clase y a todas mis maestras y maestras de mi escuela. Cuando veo que más tratan a los animales, me siento muy triste. Mi energía amar me dan muchas ganas de llorar y me falta el ánimo. La tristeza, al igual que las emociones, son parte de nuestra vida. ¿Cómo te sentiste después de ver este video? Pues, al ver que muchas niñas y niños también se sienten igual de tristes que yo, ahora sí voy a platicarles un poco de lo que me está pasando. Me sentía muy triste porque cuando venía para acá, observé una injusticia cerca de mi casa y... Vi una caja abandonada y escuché unos ruidos muy extraños dentro de ella. Cuando me acerco, puedo notar que eran unos perritos, unos cachorros de pocos días. Al verlos, me sentí realmente triste solo de pensar que fueron abandonados. Ay, hasta me dieron ganas de llorar. ¿Se imaginan allá en casa qué es lo que sentirían los perritos abandonados? ¿Se imaginan? Y bueno, quisiera decirles que para seguir hablando de la empatía, quiero comentarles que debemos considerar tres aspectos muy importantes y saber cómo se logra esta empatía, ya que es una característica que tenemos los seres humanos para contribuir a nuestro propio bienestar. También contribuimos a identificar y a regular nuestras emociones. ¿Qué les parece si mientras explico voy al pizarrón para poder leer algunas ideas que ya están escritas? ¿Vale? Espérame aquí, tú no te preocupes. Tranquilo. Decíamos que en la empatía hay algunos tres puntos muy importantes que debemos de considerar. La primera tiene que ser entender la situación de la otra persona. La segunda es sentir lo que está sintiendo la otra persona. Y la tercera es decir qué puedo hacer para hacerlo sentir mejor. Y es justo lo que acabo de hacer yo contigo, ¿recuerdas? Te estaba preguntando qué era lo que sentías, te estaba comentando si realmente necesitabas hablar o si necesitabas tener un espacio y pues ya al final nos dijiste qué era lo que estaba pasando contigo, ¿verdad? Sí, te sentí mejor. Muy bien. Ahora les quiero compartir algo que dicen Staff y Memo, quienes explicarán más al respecto sobre este interesante tema. ¿Has escuchado alguna vez la palabra empatía? ¿Sabías que se puede estar en desacuerdo con alguien y aún así poder ayudarlo y apoyarlo? Claro, Memo. No siempre se puede estar de acuerdo con todo mundo, ¿no crees? Eso está bien, pero hay que saber escuchar y respetar la opinión del otro. Ponerse en los zapatos del otro, como se dice, se llama empatía y significa entender a la otra persona y respetar lo que siente y piensa. No siempre tengo que estar de acuerdo con la forma de pensar, sentir o reaccionar del otro. Lo importante es escuchar su punto de vista. La empatía promueve una convivencia sana, armónica y pacífica. Antes de hacer o decir algo, piensa en lo que los demás pueden estar viviendo y sintiendo. ¡Respeta a todos los que te rodean! Ahora que ya sabemos qué o de qué se trata la empatía, vamos a hacer un juego para reconocer algunas acciones que pueden beneficiar o afectar a alguien. Sobre todo, reconocer qué es lo que está sintiendo esa o esas personas. ¿Te parece? ¿Te parece? Aníbal, ¿quieres jugar? Te invito a que juguemos para que te sientas un poquito mejor. ¿Te parece? Me parece bien. Me voy a pasar de este lado. Y mira, fíjate bien. Y ahí en casita, quiero que también le ayuden a Aníbal. En este salón tengo cinco números escondidos. Tú no sabes qué números son, ¿de acuerdo? Los niños y las niñas desde casa van a tener que gritar cuál es el número que tienes que buscar. Y te van a empezar a decir dónde está. Entonces, yo solamente voy a mostrar el número. La tarea de ustedes será gritarlo para que él pueda encontrarlo. Pero si ellos no lo hacen y ellas lo hacen, pues tú no vas a poder hacerlo. Así que muy atento a lo que nos están diciendo las niñas y los niños. ¿Vale? Bueno, entonces les comentaba. Cada uno de estos números tiene un ejemplo que beneficia o afecta a los demás. Tú tendrás que clasificarlo después. Después de que lo estemos leyendo y demás. Que los hayan encontrado. Exacto, que los hayan encontrado y todo. Los vas a colocar en cada uno de estos bots. La palomita significa que es algo que beneficia. La acción que está beneficiando. Y el tachecito es algo que nos perjudica. Ahora, ¿ustedes desde casa nos quieren ayudar y quieren ayudarlo? Muy bien, entonces vamos a comenzar este juego. ¿Preparados? ¿Preparadas? Yo les voy a mostrar el número a ustedes. Y le gritan, ¿de acuerdo? Para que no se les vaya a olvidar. Entonces, a ver, aquí está el número. ¿Qué número es? Ah, lo tengo. Lo tengo. Vamos a buscar... Vamos, vamos. ¿Este se puede? Ah, no, aquí está. Ah, ok. Sí lo encontró. Espera, primero te voy a decir una acción. ¿Qué pasa cuando las personas están en la calle y no usan cubrebocas? Es una emoción que afecta... Más bien, es una acción que afecta o que beneficia a las personas. Afecta. Afecta. Ahora, depósitala en el bote que creas que es. ¿Estachecito o...? Ahí. Ahí lo dejamos, si quieres, abajo porque no van a caber las demás. Ahora, te invito a que en el pizarrón descubras qué emoción es la que puedes sentir cuando estas personas o las personas no estamos usando el cubrebocas. Se te voy a... ¿Indignación? Puede ser. ¿Qué otra podría ser también? Enojo. Ajá. Pero indignación me gusta más. Sí, ¿no? Sí, puedes quitarla y la puedes poner aquí. Entonces, es indignación. Muy bien. Vayamos con el siguiente número. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú no lo puedes ver. Volteate, no puedes ver. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí está, chicos y chicas. Venga. Grítenle, grítenle para que pueda escuchar. ¿Qué número es? Ocho, ok, lo tengo. Venga, venga. Es ocho. Tú puedes encontrarlo. Ay, me raro en curva. Tú puedes, tú puedes. Lo tengo. Muy bien. Muy bien. Bien. Veamos. La acción que va a tener esa persona o las personas es tomar las cosas que no son tuyas sin pedirlas prestadas. ¿Cómo te sentirías? Primero, ¿es una acción que afecta o beneficia? No, que afecta, que es súper afecto. Vamos a dejarla aquí. ¿Qué emoción crees o qué sentirías cuando alguien agarra tus cosas y no te pide permiso? De enojo y traición. Pero me quedo más con enojo, ¿no? A mí me pasa que cuando alguien agarra mis cosas y no me las pide, pues me enojo, ¿verdad? Sí, es lo primero. Entonces, esa de enojo está muy bien y la vamos a poner en la cubetita del tachecito. ¿Te parece? Me parece. Ahora, para hacerlo más emocionante, te voy a dar menos tiempo porque te estás tardando en encontrar el número. Allá en casa creo que también se están tardando en gritarle el número a Aníbal. Entonces, voy con el siguiente. Tú no lo veas. No lo veo. Véate. ¿Qué número es? Lo tengo. Lo tengo. Venga, venga. ¿Qué número? Grítales, grítales. Aquí está, que está casado. Vamos, rápido, rápido. Lo tengo. Bueno, así. Ajá, muy bien. Excelente. Ahora, esta es la acción. ¿Qué pasa cuando alguien ayuda a otra persona que se le cae un objeto? Se agradece. Se agradece, ¿verdad? ¿En cuál crees que vaya? ¿En el botecito que beneficia o que afecta a las personas? No, se siente súper bien. Palomita. Exacto, palomita. Me dijiste que se sentía una emoción de qué? Agradecimiento. Muy bien. Arráncala, tú arráncala. Aquí la dejamos en esta. Agradecimiento. Excelente. Muy bien. Vamos con el siguiente número. Grítenle, por favor, muy fuerte, Aníbal. Vamos. Estoy escuchando uno. Uno. Venga, venga. Uno. Ah. Más rápido, Aníbal. Más rápido. Ya, vengo. Ay, qué rápido. Oye, sí, estaba muy rápido ese número. Me falta esconderlo más. Ajá. Ahora, ¿qué sentirías? O más bien, en esta acción, ¿crees que sea de beneficio o que te afecte? Cuando tú le cuentas un secreto, un súper secreto a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, y va con el chispe y se lo cuenta otra persona. Sentirías indignación, bueno, sí, pero ¿qué crees? ¿Que te beneficie o es una acción que te perjudique? Que me perjudica. Entonces, la ponemos aquí en el tache. Y ahora, ¿qué emoción sentirías cuando un amigo o una amiga está contando ese secreto? Veamos. Tranquilidad o traición. Traición. Sí. Traición. Yo también me sentiría traicionado si alguien o, no sé, mi hermano, mi hermana, mis amigas le cuentan un secreto, mi mega secreto, ¿no?, a esa persona. Muy bien. Vamos con el último número. Bien. Eso ya está más fácil, vamos a ver si lo encuentras. Vamos a ver. ¿Qué número dice? Venga. Escucho un... Tres. Esto que suena es un tres. Sí. Venga, búscalo, búscalo, por ahí anda. Tres... Estás frío, frío... ¡Ah! ¡Me quemo, me quemo! Sí. Tres. Traigla. Tres. Tres. Exacto. Y la última acción. Ahora, la acción que te voy a decir es la que tuvimos hace ratito. Tú te sentías triste, no sabías qué es lo que estabas sintiendo, bueno, no sabías cómo expresarnos lo que estabas sintiendo hasta que viste los videos. Después de que te escuché, ¿qué fue lo que tú sentías? Tranquilidad. Exacto. Ahí está la palabra, tranquilidad. Esa fue la emoción que tú sentiste. ¿Puedes ir por ella? Mira, además, vamos a... Ajá, lo pones aquí en el de... Voy a quitar esto, si no, me va a quitar mi paz. No pasa nada ahí. Y es... Ahí se queda. Entonces, el tres es algo que nos beneficia. Bien. Porque te escuché. Aquí, palomita. Exacto. Y el tres va aquí. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo que hizo Aníbal está bien? ¿Hubieran cambiado alguna de las... De los números o de las emociones que él sintió que estaba pasando con las acciones? ¿Qué les parece si ahora vemos el siguiente video para reconocer qué fue lo que pasó? ¿Qué emoción tuvo Tami? ¿La persona que estaba con Tami escuchó su preocupación? Tami, ¿estás bien? Estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te acuerdas de Lola? Una perrita blanca, suave... Sí, claro. Pequeña. ¿Qué pasó con Lola? Era súper cariñosa. Es que ayer la saqué a pasear y estaban jugando y de la nada se echó a correr como loca. Ay, no, Tami, no me digas, se perdió. Sí, la intenté alcanzar, pero íbamos rápido. Debes estar preocupadísima por ella. Ya me imagino porque tú la querías muchísimo. Me gustaría muchísimo ayudarte, Tami. Dime qué puedo hacer por ti para que te sientas mejor. Te veo realmente angustiada. Me gustaría que me ayudaras a buscarla. Pero por supuesto que sí. Vamos, ve. ¿La persona que estaba con ella se preocupó? ¿Escuchó su preocupación? ¿Se puso en el lugar de ella? ¿Cómo la ayudó? ¿Y qué acción tuvo la mujer? Bueno, exactamente. Fue una acción positiva. Y también se ofreció a ayudar porque tuvo un beneficio para Tami, que estaba buscando a su perrito, obvio. Ella no se sentía bien y gracias a la acción que tuvieron con ella, logró mejorar su estado de ánimo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Yo estaba poniendo tensión? Escuché algo, un suspiro. ¡Uy! ¡Hola! Ay, perdón. Interrumpí la clase. Sí, pero no pasa nada. Ay, perdóname. Bien, 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 bien. Bueno. Yo soy Ruy. Ella es Ale. Ay, hola. Mucho gusto. Mucho gusto. No te conocía, pero qué bueno que estás aquí. Perdón por interrumpirlos, pero es que... ¿Te podemos ayudar en algo? Ay, no lo sé. No lo creo. Cuéntanos, ¿qué te pasa? Ay, es que quiero contarles una cosa que me pasó. Eh, vino una prima a visitarme y yo tenía mucho tiempo que no la veía. Me emocioné muchísimo cuando la vi. Me sentí muy feliz de volver a verla. Estuvimos jugando y la pasamos increíble. Jugamos a las atrapadas y también carreritas en la bicicleta. Sí, pero cuando estábamos descansando para tomar agua, había una flor muy bonita en una maceta de mi mamá. Y cuando mi prima la vio, fue a la maceta y arrancó la flor para ponerla en su cabello. Uy, pero así, sin preguntar. Sí, así, sin preguntar. Y era la flor favorita de mi mamá. Sí, por eso siempre la cuidaba muchísimo. Ay, yo sentí mucho coraje, pero no le dije nada a mi prima. Ay, ya veo. Sí, cuando ella tuvo que irse con mis tíos de regreso, pues mi mamá salió a regar las plantas. Y al ver que le faltaba la flor en una de sus macetas, se enojó muchísimo. Ay, no, porque ella dice que las plantas nos dan oxígeno para poder respirar y no es bueno maltratarlas. Yo me sentía un poco triste porque me regañó, pero hoy pensé que no fue algo bueno. Y también estoy un poco enojado por lo que pasó. Bueno, yo también estaría enojado, ¿eh? Ay, yo quiero ver si me pueden ayudar porque quiero saber si está mal sentirme enojado por esto que pasó. Es mi prima y yo la quiero mucho. Solo que después de esto siento que ya no quiero jugar con ella. Te entiendo. Y claro que es normal sentirse enojado por una situación en donde se vieron afectadas varias personas. En este caso, tu mamá y tú. Entiendo su punto de vista porque imagino que tiene amor por la naturaleza. Sí, mucho. Y esa flor fue algo a lo que tu mamá dedicó mucho tiempo. Sí. Y cuidados para que estuviera sana y bonita. Sí, estaba muy bonita. Tu prima no pensó en las consecuencias de sus acciones. No reconoció qué fue lo que hizo y que eso fuera a afectar a otras personas. ¿Cómo crees que se haya sentido tu mamá al ver la planta sin su flor? Ah, yo creo que muy triste y decepcionada. ¿Y tú cómo te sentiste cuando tu mamá te regañó? Ay, también me dio mucha tristeza. Pero, pero también me enojé mucho porque no había sido mi culpa y me regañó. Lo que tu prima hizo y lo que les causó fueron emociones aflictivas a ti y a tu mamá. No creo que ella lo haya hecho de mala forma o que fuera intencional. No pensó en las consecuencias de sus acciones. A lo mejor ella pensó, no, pues me voy a ver muy bonita. Aunque te recomiendo que no es válido, o más bien que es válido que sientas enojo hacia tu prima. Eso no tiene nada de malo. Sin embargo, yo creo que te tienes que dar la oportunidad para platicar con ella. Explícale cómo te sientes y qué fue lo que pasó para que ella pueda entenderte. También platica con tu mamá para aclarar las cosas y dile que tú la comprendes y comprendes que ella se sintió triste y decepcionada por su flor. ¿Te hubiera gustado poder explicarle antes lo que pasó? Ajá. Ajá. Hay veces en que debes de decir las cosas que no te parecen, sobre todo las que te hacen sentir incómodo o incómoda. No te detengas por el hecho de que pienses o sientes que aunque sea tu familia, no puedas hacerlo. Ahora, lo que tu prima y tú pueden hacer es reparar el daño que hicieron. Pueden cultivar una nueva flor o tal vez puedan comprarle una a tu mamá. ¡Ay, qué buena idea! ¡Ah! ¡Me encanta la idea! Muchas gracias, maestra. Y gracias por dejarme entrar a tu clase. De nada. Te daré un abrazo, pero pues tenemos que tenerlas a una distancia, ¿verdad? Sí, a una distancia. Y cuando quieras. Te ves muy contento. Cuenta conmigo cuando tú quieras. Gracias, gracias, Aníbal. A ti. No lo vas a creer. Estaba nervioso porque les hablé a quienes me están cuidando los perritos. No sabía cómo lo llevaban, luego me contestaron y me dijeron que me tenían malas noticias y que no me encariñara con los cachorros, lo cual me puso triste de inmediato. Me imaginé lo peor y después me sorprendí, ya que las malas noticias eran en realidad que no iban a estar conmigo, pero consiguieron a quien los adoptara. ¡A todos! Eso sí que me puso contento. ¡Guau! Eso suena increíble. Todos esos perritos que salvaste, ahora tendrán un buen hogar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que seguramente esos cachorros harán felices a quien los adopten, ya que la ternura y amor de los animales de compañía hacen que nuestra vida mejore. ¿Te das cuenta que lo que hiciste benefició a otra persona? No lo había pensado de esa forma. Bueno, al principio solo me preocupé por los perritos, la verdad. No quería que estuvieran solos, abandonados. Pero ahora que lo mencionas, me siento increíble por ayudarles a ellos y ayudarles a quienes los van a adoptar, apoyar. Y ahora, el reto es que piensen en dos acciones que hayan realizado últimamente y que reconozcan si lo que hicieron benefició o afectó a alguien más. Y analiza cómo se siente o cómo son esas acciones con los demás. Además, anota en tu diario emocional los resultados de este análisis. Para cerrar este tema, me gustaría compartirles esta frase de un personaje que ya conocimos en la primera sesión. Se trata de Ana Frank y dice así. A pesar de todo, pienso que la gente es buena de corazón. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima. Hemos terminado con ¿Y tú sabes qué es la empatía? A continuación, Ciencias Naturales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Hola, niñas y niños. En el programa anterior, aprendimos que la música es el idioma que todos los países del mundo utilizan por igual. Es por ello que comenzamos a crear nuestra primera partitura. Dibujamos el pentagrama, la clave de sol y las notas musicales. ¿Ya tienen la partitura a la mano? Pues adelante. Retomando la partitura de donde la dejamos, vamos a repasar el nombre de las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, y si. Y se preguntarán, ¿qué sucede con las demás que no tienen nombre? Pues se repite. Do, re, mi, fa, y sol. Y podríamos continuar escribiendo notitas a través de las líneas adicionales hasta el infinito y más allá. Ahora sí, canten conmigo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, fa. Para crear una canción, hacen falta las notas musicales, pero también tenemos que saber cuánto dura cada una de ellas. Pues para que se pueda diferenciar la primera nota de las demás, se escribe así. ¿Vieron? Para diferenciar las duraciones de las notas, usamos punto negro o punto blanco. La nota que es negra dura un pulso y la nota que es blanca dura dos. A partir de las notas musicales y las duraciones de negra y blanca, ya podemos inventar un sinfín de canciones. ¡Qué fácil, ¿verdad? Ahora ya saben leer y escribir música. Aunque debemos seguir aprendiendo nuevas duraciones de las notas para tener más combinaciones y más posibilidades de canciones. Así como debemos seguir aprendiendo más palabras y así poder expresarnos mejor. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible aquí, en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Gracias por ver el video.